Bueno, esta es la tercera licitación que estamos abriendo en el transcurso de esta semana. Yo creo que, perdón, en el día de hoy es la tercera licitación, la cuarta en la semana. Y son seis licitaciones que van a cubrir el programa de pavimento sobreempedrado en toda la provincia. Así que es una inversión muy importante que va a hacer la provincia de Misiones para poner en valor las localidades del interior como también la ciudad de Posada. Yo creo que es destacable esta inversión que se va a hacer y seguramente para beneficio de todos los misioneros en diferentes localidades. ¿Cuántas propuestas se presentarán? Estamos teniendo un promedio de tres propuestas por licitación aproximadamente. Yo creo que eso es interesante porque son propuestas de empresas misioneras radicadas acá en Misiones que van a generar mano de obra también en la provincia y gente que están arraigadas también en diferentes zonas de la provincia. ¿Cuántas cuadras son en total? Tenemos un proyecto del programa de aproximadamente mil cuadras que se van a llevar adelante a través de estas licitaciones que están divididas en seis zonas. Zona centro-oeste, centro-oeste, zona noroeste, zona sur y Posadas. ¿Cuál sería el presupuesto? El presupuesto aproximado de cada obra oficial ronda en los 50 millones de pesos a valores de junio de este año. Hoy tenemos una variación importante con respecto a los valores de esa fecha, por eso es que tenemos estos valores que estamos recibiendo hoy. ¿Cómo será la elección de las calles que se afaltan? Se hace en función de todas las evaluaciones que corresponden a lo que especifican los pliegos. Una vez que se hagan estas evaluaciones, las mejores ofertas, se eleva al Consejo de Obras Públicas que es la encargada también de supervisar todo este llamado a licitación. ¿La pavimentación comenzará a partir del año que viene? La pavimentación una vez firmado el contrato que se hará posterior al informe diríamos del Consejo de Obras Públicas, se hará o podrá comenzarse a partir de esa firma del contrato que creo que vamos a estar firmando fines de diciembre para arrancar el año que viene con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!